Pingüino Multimedia, con el auspicio de Colegio Particular Novelius Lealtad, Nobleza, Sabiduría Comercial Termo Austral, Fábrica de Ventanas Supermercado Rofil, el más económico de la ciudad Presenta Retruco ¿Cómo están? Pero muy, pero muy buenas noches Bienvenidos a un nuevo martes, este último martes del mes de mayo Donde una fría noche, el día de hoy, donde ya comenzamos con bajas temperaturas Espero que usted tenga el agrado de acompañarnos Porque así es como citamos diferentes temas de entrevista en Retruco Donde son temas de contingencias, temas de interés ciudadano Y el día de hoy hablaremos uno de los temas que más nos ha llamado la atención por décadas en nuestro país Y cuando hablamos de los derechos de los niños Cuando hablamos de la vulnerabilidad de nuestros niños de nuestro país Y en general, cómo han ido avanzando Cómo hoy en día las cifras de la vulneración De la niñez y de la adolescencia Citan hasta la fecha De qué se tarda no solo de deberes Sino que también de derechos El día de hoy hablaremos con un experto Agradecemos porque gracias al contacto telefónico Vía Zoom Vamos a poder conversar con él Él se encuentra en Talca A varios kilómetros de nuestra hermosa región Queremos saludar al director del Centro de Estudios Sobre los Derechos de la Infancia y la Adolescencia Cedia de la Universidad de Talca Isaac Rebetillat Balesté Está con nosotros ¿Cómo está? Bienvenido Muchas gracias por recibirnos a esta hora No, gracias a ustedes Gracias Paola Por eso, por recibirnos Y sobre todo dedicar este espacio a la niñez Así que un placer, un honor Poder compartir un ratito con vosotros y con vosotras Así, vamos a hablar de un tema Que bueno, primero para que la gente lo conozca un poco Porque le escuchamos el acento español Donde ya está hace muchos años en Chile Por lo que hemos conversado Usted ya es parte de esta hermosa tierra ¿Hace cuánto tiempo ya se encuentra En la Universidad de Talca Como director del Centro de Estudios Sobre los Derechos de la Infancia y la Adolescencia Del Cedia? Pues llevo ya siete años Siete años Y como digo yo Formo parte de una familia inclusiva Porque yo soy catalán Soy de Barcelona Ahí estudié, me formé Y mi mujer, mi pareja Es de Asunción, de Paraguay Tenemos un pequeño de tres años Que nació aquí en Talca Un talquino, por tanto chileno Así que somos una familia Eso, moderna, inclusiva Y encantado de estar aquí en Chile Siete años ya llevo Y los que me quedan Por estar aquí ya Por la buena acogida que he tenido Y lo bien que me siento Tengo entendido que en su vasta trayectoria Y también currículum Donde como abogado También hoy en día Como director del Centro de Estudios De los Derechos sobre la Infancia y la Adolescencia Y se lo voy a preguntar Porque hoy en día Tenemos estas consultas tan humanas Que yo creo que es tan importante Igual que la gente entienda No solamente en el lado profesional Sino también en los intereses Que llevan a que la gente se motiven Y sigan en la trayectoria Donde usted tiene Y obtiene diferentes diplomados Másteres En todo lo que es la investigación Al respecto de los derechos De la infancia y la adolescencia ¿Cómo nace esta iniciativa De especializarse en esta área? Pues mire, le voy a ser sincero Nace por... A veces en la vida A uno le pasa un tren por delante Y uno decide si se sube o no Soy breve y explico cómo Yo era estudiante ahí en mi ciudad En Barcelona Estudiante de Derecho En la Universidad de Barcelona Donde yo me he formado Y tuve la oportunidad De, bueno De con unos compañeros Pues ganar un premio Por una investigación Que hicimos como estudiante de pregrado Y pudimos viajar a los... Yo en aquel momento Yo tendría 22, 23 años No había para nada Yo estaba un estudiante de Derecho Era muy buen estudiante Muy aplicado Y todo el mundo me decía Que yo tenía que estudiar Para ser juez Pero no un juez de Niñez Sino de familia Es un juez en definitiva Y yo ni me había planteado En mi formación Nada vinculado con derechos de la Niñez Abro paréntesis En la formación de las escuelas de Derecho Tanto en España Como aquí en Chile también De temas de Niñez No se ve prácticamente nada Es un tema que desde los políticos No nos forman en esas materias No es absolutamente invisible Entonces, de casualidad Por un trabajo que hicimos Nada que ver con Niñez Sino que era por una cuestión De la guerra que había habido En los Balcanes Ahí en el corazón de Europa Y nos ganamos un premio Del Parlamento Europeo Que el premio consistía En un pequeño viaje Ese verano allá Invierno sería aquí A Sarajevo Y toda la zona Donde había habido El conflicto armado Y estando allí Todavía con presencia De todas las militares En una delegación De estudiantes Universitarios europeos Que cada uno en sus países Había ganado el premio Coincidí de casualidad En un itinerario De esa visita En un orfanato Que se llamaban así En aquellos tiempos Donde había niños Niñas y adolescentes Víctimas Que habían perdido A sus padres Y a sus madres En el conflicto armado Y eso me impactó Y me cambió la vida Volví a mi ciudad Después de ese viaje Y tuve claro Lo que quería hacer Y ya busqué en mi ciudad El cómo poder colaborar Desde lo social Desde lo voluntario Con niños, niñas Y adolescentes Y decidí también Vincular mi trayectoria Universitaria, académica Dedicarla ya Al ámbito de niñas Y adolescencia Y fue así Fue una casualidad Vi pasar el tren Me fascinó ese mundo Vi que podía ser útil Vi una vertiente Del derecho Diferente Que era una vertiente Más social Más humanitaria Más de pisar terreno Y decidí ya Enfocar Y tuve la gran suerte Que eso Estando a mitad De carrera de derecho Y mis estudios de derecho Ya me empecé a autoformar Ir a seminarios Charlas Y yo solo al principio Me fui formando Y todas esas carencias Que tenía mi formación jurídica En esos temas Las fui supliendo Con eso Buscar lo que encontré No solo en derecho Sino en facultades de psicología Sociología Y en otros lugares Y fue así Casi una casualidad Y eso animar También a que nos escuche De decir que para los juristas Que a veces nos forman En lo competitivo En el litigio Que eso está muy bien Es súper legítimo También hay otra vertiente Que es como más social Que hay una carencia absoluta De juristas En este caso en Chile Yo que trabajo también En estas materias Desde 17 años Lo veo Es un ámbito incluso Para formarse luego Profesionalmente Que tiene mucha salida En el mercado laboral Porque no hay profesionales Del derecho Que tiene esa perspectiva Qué buen punto que tocas Porque hoy en día En el lado jurídico Tú lo mencionabas No hay especialistas O no contamos Con tantos especialistas Que se quieran Que quieran estar Enfocados en esta área Donde hoy Prácticamente cuando lo hagamos Y hay uno Cuando comienza a preguntarse No tenemos especialistas En esta área O no están conocidos En nuestro país Siendo que tenemos Carencias en esta área O sea Necesitamos obviamente Para reforzar Para poder formular Para poder Que la ley Sea más enriquecedora Hacia la Beneficio De los más pequeños Y de la adolescente Claramente también Necesitamos ser Yo creo Orientado Por el lado jurídico Por el lado de especialistas Claro Y donde nuestro país Al parecer Está bastante cojo Absolutamente Absolutamente Y la cuestión es Que el problema es que Nuestros estudiantes De pregrado De derecho Me refiero ahora Particularmente De ciencias públicas Y sociales No les hacemos ver Que hay esa posibilidad Es decir No es que no la elijan Porque no les atraiga Que eso estaría muy bien Si saben que existe Esa posibilidad Y se decantan Por otras áreas Como el litigar Sino el problema Es que no conocen Que esa posibilidad También profesional De desarrollarse En estas materias Y claro No la conocen Porque como no hay En los sílabos O en las mallas Curriculares En derecho Al menos En estas materias Que si en trabajo social Que si En psicología Incluso Pero no en derecho Isaac No es lo mismo Que decir derecho en familia ¿No es cierto? Desde mi perspectiva No Es un tema polémico Pero yo considero Que el formarse En derecho de familia Yo siempre digo Y ahora voy a provocar Un poco Que uno de los grandes enemigos Pero eso En sentido figurado De los derechos De la niñez Es el derecho de familia ¿No? Que el derecho de familia Es un derecho Que tradicionalmente Se ha regulado siempre Desde la perspectiva De la familia Pero desde el adulto Y el niño o niña Normativamente Siempre ha sido Como un elemento Accesorio A la regulación Vinculado con Con el adulto Entonces para mí El derecho de De niñez Es ver El ordenamiento jurídico Con perspectiva de infancia Pero no solo El derecho de familia Sino el derecho patrimonial El derecho Cualquier ámbito del derecho Igual que ahora hablamos De la normativa Con enfoque de género Pues la normativa Cualquier normativa Con enfoque de niñez ¿No? Y para eso Se tiene que tener Una formación muy particular Es como cambiarse las lentes ¿No? Pones unos lentes Con los que llevo ya ahora En vez de azules rojos Y que son como Con esos lentes Ver el ordenamiento jurídico Ni mejor ni peor Sino con un enfoque diferente ¿No? Y eso es a lo que me refiero Cuando hablo yo Del derecho de la niñez Como un ámbito autónomo Al propio derecho de familia ¿Cuántos años ya enfocado En esta área? Como también Tienes diferentes diplomados Pero también como máster En derecho de la familia Infancia Posgrado también En el derecho civil Pero directamente Desde la infancia De la adolescencia ¿Cuántos años ya en esta área Y donde creo que claramente Es la que te apasiona La que te fascina Y donde has participado En diferentes Congresos Seminarios Incluso Libros Sí Yo diría que toda mi vida Académica Toda mi vida académica De hecho Y lo digo así Yo hice mi doctorado En derecho En la Universidad De Barcelona No porque quisiera ser doctor Que la verdad Que no tenía Ni bien Ni no quería ser No es que no quisiera Pero no No me aportaba nada A mí Sino que lo hice Porque era una excusa Perfecta Para poder seguir Investigando Sobre los temas De niñez y adolescencia Y ya mi tesis La hice enfocada En esos temas Era una Como una excusa Para seguir Una vez había terminado Mis estudios de pregrado Hice mi magíster En derecho de familia Y niñez También en la Universidad De Barcelona Y mi idea era Cómo sigo investigando En estas materias Y hice el doctorado También en esa materia Pero por lo tanto Y luego ya cuando Inicé mi carrera académica Yo soy profesor En derecho civil Mi expertisa En cuanto a investigación Es el trabajo Tanto desde La publicación De libros Artículos Pero también Muy importante También Mi trabajo Directo también Con niños Niñas y adolescentes Porque Yo siempre digo A veces me dicen Un experto en derechos De la niñez Y la adolescencia Ojalá pudiera serlo Porque yo creo Que los expertos En derechos de la niñez Y la adolescencia De mes de mayo 2021 No soy yo Sino que son precisamente Los que están viviendo Su infancia y adolescencia En el mes de mayo 2021 Yo les puedo preguntar Relacionarme Estudiar Investigar Pero los verdaderos Expertos De verdad Para lo bueno Y para lo malo Son directamente Niños y niñas y adolescentes Y dentro de tus investigaciones Tienes esa fluidez De tener que conversar Directamente con niños Y niñas Y también adolescentes A eso se basa igual Cuando es una investigación Cuando se tiene que llevar A la realidad Porque tú mencionas Algo muy bueno Que cuando hablamos Por ejemplo De la ley de familia Claramente A los últimos Que se les pregunta Son a los niños En muchas ocasiones Los niños recién Tienen voz y voto En alguna situación Muy compleja Donde ya tienen Que intervenir También quienes Hacen Partícipe De alguna situación Que se les puede estar Vulnerando los derechos O tan simple Cuando el niño Ya tiene Una edad suficiente Como para poder Discernir Es decir Con quién vivir O con quién estar O con cuál quiere hacer Pero me da la sensación Que por lo que tú explicas Que tu investigación O también Toda la información Porque se va actualizando Las infancias Los adolescentes Van cambiando Las necesidades Son distintas A las que eran Hace 20 o 15 años atrás O incluso 5 años atrás O la forma de ver Incluso su país Donde los niños Creo que hace unos 15 años Que recién han tomado Un rol fundamental Y que incluso En algunos gobiernos Se le ha tomado La opinión Como algunos cabildos Que han tenido Algunas opiniones Y donde los niños Son bastante directos Tienen otra forma De ver la vida incluso Y los adolescentes No podemos mencionar Que muchos dirigentes Que hoy en día Tienen algún cargo político Comenzaron desde ese entonces Desde la infancia Después la adolescencia Y después la adulta Pero tú ¿Se basa en poder Conversar con ellos Directamente En recoger Enriquecerte Con la información de ellos? Absolutamente Y además Que casi me atrevería A decir que Y de verdad Porque creo en eso Que cualquier persona Que investigue En temas de niñez Y adolescencia Casi que debería estar Obligado A estar vinculado Con Conversar Compartir Aquellas ideas Que tiene Y que luego plasma En un libro O en un paper O en un seminario Conversarlo Dependiendo de la temática Con niños, niñas y adolescentes Porque como muy bien Has comentado tú Paola Tiene un enfoque Un enfoque diferente Y hay que perder Esos miedos Tiene un enfoque diferente Y es súper interesante Enriquecernos Con su visión Del mundo De la normativa De la sociedad Del Chile En el que viven Del Chile que quieren Y de verdad Que muchas veces Yo creo que a veces No nos acercamos más A conversar Con ellos Y ellas Porque nos faltan Las herramientas Para poder hacerlo Entonces como Por ejemplo Yo me siento Probablemente a priori Un investigador Del ámbito jurídico Se siente mucho más cómodo Organizando un seminario Un curso Lo que sea Con jueces Con otros pares académicos Que no tener que Como reconfigurar Ese mensaje Para hacer un taller Con adolescentes Porque ahí uno No se puede esconder Detrás de un lenguaje técnico Críptico Complejo Sino que tiene que hablar ¿Verdad? Horizontalmente Directamente Y eso A veces a los adultos Y particularmente A los juristas Nos cuesta mucho Porque en el fondo Sabes que sucede Que nos saca De nuestra zona de confort Y nosotros por ejemplo En talleres que hacemos Intentamos nosotros Los investigadores Salir de nuestra zona de confort Como por ejemplo Pues no sé Trabajando temas De derechos Y responsabilidades De la niñez y la adolescencia Por ejemplo Con talleres de tiktokers Por ejemplo Un taller de tiktok Y claro Yo ahí sumo sangre El que sale de su zona de confort Yo me tengo que adaptar A su mundo ¿No? Eso Eso Claro Y eso no significa Que ellos Es decir Se puede hacer A mí cuando Hemos hecho Unos talleres De tiktokers ¿No? Y cuando ellos Me piden a mí Que haga yo un tiktok De 60 segundos Sobre un mensaje Sobre no sé El derecho de niño A ser escuchado Me ha costado muchísimo Hacerlo Porque claro Los juristas hablamos Y hablamos ¿Verdad? Y entre No me dicen En 60 segundos De eso se trata De cambiar los roles Y ir nosotros A su ámbito Y aprender de ahí Y poder extraer A ver cómo ellos ven Y cómo les gusta A ellos participar El lenguaje que ellos manejan El lenguaje Correcto Exacto Ahora Isaac ¿Cuáles han sido los libros Que tú has publicado Tengo acá uno Que es Los derechos de la infancia Algunos los has publicado Por ejemplo En el 2006 ¿Y cuáles son También los libros Que hoy en día tienes ¿Y para quiénes están destinados? Por ejemplo El que podría estar interesado Ya es para un lado más técnico El lado más de investigación A lo mejor Para personas que están Dedicadas más a la área jurídica O puede ser Por ejemplo Un libro Incluso para un adolescente O para padres O tutores Sí, mira Tenemos La verdad que Con eso que te comentaba Que intentamos Mira, ya llevo un momento Y sobre todo Como trabajamos En temas sociales Que yo también publico Aquellos artículos Para revistas Jurídicas Que voy a ser sincero Si lo lee una persona Que no es jurista Va a entender La mitad de las cosas Ya Entonces uno también Se da cuenta Y hace autocrítica Y uno piensa Esa investigación Que he hecho Con ese lenguaje técnico Críptico Que he publicado En esa revista Tan especializada ¿Cuántas personas Van a leerlo? Y porque también importa Y uno llega a la conclusión Que hay muy poquitas Muy poquitas Entonces uno En estos temas Yo también me autoobligo A ese contenido Más técnico Como hacerlo O como reconvertirlo Clarificarlo Hacerlo más claro E incluso con eso Hemos elaborado Compendios De libros De cuentos Relatos Adaptados A distintas edades En el cual Explicamos Derechos También Interés superior del niño El derecho del niño A ser escuchado El derecho del niño A acceso a la justicia El derecho a la educación ¿No? Toda una serie de derechos Pero De forma mucho más creativa Y en forma de relatos De cuentos ¿No? Y luego le añadimos Una serie de materiales Junto con el relato Añadimos toda una serie De materiales Para que unos padres Unos abuelos Unos profesores Profesoras Unos tíos Unas tías ¿No? Puedan seguir trabajando Esa materia ¿No? Y ahí pueden encontrarlo Están en abierto En internet Uno que se llama Cuentos de derechos Contados al oído ¿Eh? Cuentos de derechos Contados al oído Están abiertos Gratuito Y el otro libro En esta línea Es Érase una vez Los derechos de la infancia Érase una vez Los derechos de la infancia ¿No? Que este segundo En concreto Érase una vez Los derechos de la infancia Y varias versiones Con cuentos diferentes Porque unos fueron publicados Aquí en Chile Otros en España Y otros en México Otros en Paraguay Hemos hecho el libro Con autores de distintos países Pero el relato sirve O el cuento sirve Para como internacional En ese sentido ¿No? Y es una manera diferente Y más creativa De trabajar Estos derechos Mira Si me permites Te explico una anécdota Ya a ver Vamos Muy simpática Érase una vez Los derechos de la infancia La versión chilena Porque este libro Lo hicimos con jueces Y juezas de familia De aquí de Chile Y lo que hicimos Es les encargamos Un derecho Y les dimos un tiempo Para que hicieran Un cuento Un relato Vinculado Y que explicasen De manera creativa Perfecto Ese derecho Vinculado con temas De la niñez Con la convención De los derechos de la niñez Miren Las primeras versiones Que nos mandaron Los jueces y juezas Que saben mucho De familia Incluso mucho de niñez Reproducían prácticamente Una sentencia judicial O sea Nos costó mucho Sacarles de su zona De confort Y que realmente Fueran conscientes Que ese relato Vinculado con un derecho El público Al cual iba dirigido No era un Nadie que Trabajase en los tribunales Sino que era Un niño o niña adolescente En un tramo de edad Que le habíamos dado Y tuvimos que Pedirles que Volvieran casi A redactar nuevamente El cuento Porque Yo lo entendía Porque soy abogado Pero un niño o niña No entendía absolutamente nada Entonces ¿Cómo nos cuesta salir De la zona de confort A los juristas En general Y adaptarnos Al mundo de la niñez? Exacto Y hacerlo cercano Hacerlo cercano Y también entendible Isaac No vamos a ir a una pausa comercial Porque a la vuelta Hablaremos claramente De los derechos De la infancia Y de la niñez Si es que Hoy en día Con esta pandemia Sean ¿Cómo estamos En nuestro país? ¿Cuáles son los cines De la vulneración? ¿Realmente Van a cambiar las cosas? Hoy en día Sabemos que existen También nuevas formas Y nuevas medidas Para poder Proteger a los más pequeños Sabemos la indignación Que existe socialmente Por la situación De vulnerabilidad De niños En nuestro país Por otro punto También ¿Qué entendemos Por vulneración? ¿Qué asociamos? ¿Cómo hoy en día Socialmente Lo identificamos? ¿Y cuándo Nos hacemos parte También De esta vulneración? Y más que hablamos O apoyamos Por las redes sociales Que Más que trabajamos Para un futuro mejor De nuestras infancias Y de nuestros adolescentes A la vuelta Hablaremos de esto Vamos a una pausa comercial Y ya regresamos Pingüino Multimedia Con el auspicio de Colegio Particular Nobelius Lealtad Nobleza Sabiduría Comercial Termo Austral Fábrica de Ventanas Supermercado Rofil El más económico De la ciudad Pingüino Multimedia Con el auspicio de Colegio Particular Nobelius Lealtad Nobleza Sabiduría Comercial Termo Austral Fábrica de Ventanas Supermercado Rofil El más económico De la ciudad Estamos de regreso En nuestro segundo bloque Seguimos conversando Sobre los derechos De los niños Y las niñas Adolescentes Con el especialista Con el director Del centro de estudios Sobre los derechos De la infancia Y adolescencia Cedia de la Universidad De Talca Enviamos un gran abrazo A Talca Especialmente A la Universidad Isaac Rabet Yat Ballestet Está con nosotros Ya una vez más Le voy a preguntar Si está bien pronunciado Su apellido Porque hoy en día Nos encontramos Con ciertos apellidos Que a lo mejor Es bueno que También se dé A conocer la forma correcta Pronúncenos su apellido A ver si yo lo estoy Pronunciando De alguna forma errónea No la escucho Isaac ¿Me escucha ahora? Ahora sí Es Rabet Yat Pero yo siempre digo Que es un apellido inclusivo Y que siempre que se pronuncie Con cariño Cualquier Cualquier pronunciación Es bienvenida Ya no está tan lejos Entonces Rabet Yat Ya vamos entonces Ahora yo había dejado Una pregunta Ahí dada Porque cuando hablamos De los derechos O sea de los niños Y niñas y adolescentes Hoy en día es un tema Hoy en día Para mi persona Y esto es algo Yo creo que puede ser Y hablo desde la mirada Como madre y tía Que soy Me da una sensación Que nos hemos colocado Más frívolo Cada vez que hablamos De porcentajes Cuando hablamos De los porcentajes O del índice Lamentablemente Olvidamos Que aunque sea Ese 0,0,1% Es una niña O un niño O un adolescente Nos olvidamos Que es un ser humano Detrás Y que muchas veces Para que existan Ciertas políticas O que tiene que existir Alguna acción Inmediata Lamentablemente A veces Son los índices Los que marcan La diferencia Que se interviene Cuando hay un índice rojo Que se interviene Cuando el índice Ya está Fuera de la normativa Que normalizamos Cosas que no son normales Y por eso Se lo voy a preguntar Porque la verdad Que los índices También tienen que Que en muchas oportunidades Son muy buenos Porque reflejan Y demuestran Y visualizan La situación De cómo hoy en día Está la vulneración De los niños En nuestro país Y de los adolescentes Me imagino que Con la pandemia También en muchos hogares Debe haber cambiado Una situación Me imagino que ya existen Algunas estadísticas Ustedes están A través de estos Congresos Seminarios Los han ido postergando Pero me imagino Que comparten También Continuamente Algún tipo de informe Con los diferentes Países Que son parte De este Congreso Mundial Sí Has dicho Dos cosas básicas Creo yo Paola Y qué bueno Que tengas Esa mirada Que la ofrezcamos A veces Que los datos Estadísticos Cuantitativos Son muy importantes Abro paréntesis No nos son nada Favorables Pre-pandemia Aquí en Chile Con índices De vulnerabilidad Y Pospandemia O durante la pandemia Más que pospandemia La cuestión es que Muchas situaciones De vulnerabilidad Con respecto a la niñez Y la adolescencia Se han amplificado Y además Hemos perdido de vista Muchas situaciones Que se puedan estar dando Pongo un pequeño ejemplo Que cualquier persona Va a entender Uno de los contextos Que nos ayuda A poder detectar Lo antes posible Que un niño Niña o adolescente Puede estar en una Grave Situación de vulnerabilidad O no tan grave Pero que pueda acabar Siendo grave Son los centros educativos Y con todo el tema Pandemia Y el confinamiento Esos agentes Sociales Si me lo permiten Esos espacios De seguridad En muchas ocasiones Para esos niños Niñas y adolescentes Y además Con esos profesionales Que puedan detectar Situaciones Indicadores Que nos llamen A tener que intervenir Con respecto A ver qué está pasando Con ese niño Niña y adolescente Ha desaparecido Porque no los tenemos En la gran mayoría De casos En los centros educativos Y ahí nos hemos quedado Un poco a ciegas No sabemos muy bien Intuimos Qué puede estar pasando Y que las situaciones De vulnerabilidad Se han incrementado Pero no lo tenemos Nos cuesta cifrarlo Sí que hay un indicador Muy interesante Que es que A los teléfonos Que existen En Chile Que determinadas Organizaciones Del ámbito social Tienen a disposición De los propios Niños, niñas y adolescentes Que pueden llamar Ese teléfono Que es gratuito Si se encuentran En una situación De que consideran Niños de desprotección El número de llamadas No solo en Chile Eso ha pasado Prácticamente en todos Los países El número de llamadas A esos teléfonos De emergencia Si quieren llamarlo así Se ha incrementado Exponencialmente Pero en cambio El número de denuncias Oficializadas Por situaciones De vulnerabilidad A niños, niñas y adolescentes Está en uno De los porcentajes Más bajos Durante los últimos años Por lo tanto Hay mucha situación De vulnerabilidad Pero muy poco denunciada ¿Por qué? Porque es mucho más complicado Si el niño está En el propio domicilio Donde está El presuntamente agresor Difícilmente va a poder Dar ese paso Para llevar a cabo La denuncia O sea Son cifras Que lamentablemente El día de mañana Van a tener que ser analizadas Porque Lo que mencionas Y es algo muy similar Que está pasando Con la violencia intrafamiliar En el caso de las mujeres Hay más llamadas Hay más No denuncias O sea No denuncias Sino que hay llamadas De Me imagino De contención Para buscar un apoyo psicológico Pero no una denuncia No hay una continuidad De denunciar el delito Que se puede estar realizando Cuando hablamos de vulneración Cuando hablamos de derechos ¿Qué entendemos por eso? En el caso de la infancia Y en el caso de la adolescencia Ahí Haces una buena pregunta Porque aquí Particularmente En Chile Tenemos Un gran Handicap Un problema Importantísimo Y es que Sí que tenemos Normativamente Hablando Legalmente A día de hoy Claramente Identificado Que son las situaciones De grave vulnerabilidad O amenaza A los derechos De la niñez Y la adolescencia Y sabemos Que órgano Organismo Se tiene que encargar De remediar Esas situaciones Con medidas de protección Que son los juzgados De familia Pero el gran problema Que tenemos Es que como Chile Todavía no hemos desarrollado A más de 30 años Que ratificamos en Chile La Convención De los Derechos del Niño No tenemos Una ley interna Que se refiera O que recoja Como una especie Como de código De la niñez Y la adolescencia No lo tenemos Llevamos más de 30 años Peleando Por tenerlo Todas esas situaciones Que no son De grave vulnerabilidad O amenaza Podríamos decir Leve Se quedan En una especie De limbo Para entendernos Sin ningún órgano Que se haga cargo De esas situaciones Y porque eso es importante Porque intervenir En ese momento Cuando la situación Todavía no ha dado Ese salto cualitativo A ser una situación De grave vulnerabilidad Es un momento Importantísimo Porque ahí todavía Es decir Ese daño tan Terrible Al niño y adolescente No se ha producido Y podemos intervenir Preveniendo O preveyendo A priori Antes de que lleguemos A esas situaciones Que suelen aparecer En los medios De comunicación Exacto Tenemos un grave problema Ahí En esa intervención Previa No tenemos Nada realmente Estructurado Ahí Claro Isaac hablamos De 30 años Que estamos al debe Que prácticamente Estos organismos Y que lo hemos mencionado Y sabemos Las situaciones Que han sucedido Dramáticas En nuestro país O sea Quiere decir Hablemos De un término Hipotético Si estarían Los organismos Competentes Y si hubiesen estado Desarrollándose En estos 30 años Porque yo creo Que Quiero creer O ahí usted Me va a dar A conocer más ¿Por qué? Porque uno dice Entonces uno como ciudadano Tiene el derecho Mucho preguntar ¿Y por qué no han existido? ¿Por qué no se han formalizado? ¿Por qué hoy en día No existe Organismo Que si Después de 30 años No se puedan ejecutar Para dar la protección A algo Que muchas oportunidades Sabemos que son El futuro De nuestro país Sabemos Y lo hemos hablado Cuando se habla Tanto de los derechos Del niño Cuando se habla Tanto de la vulneración De los niños De la protección De los niños Pero que claramente No sé si tratamos De hacerlo más de slogan Pero no se ejecuta No se realiza No se hace O no somos un país competente O no tiene las herramientas Para poder tener un organismo Y evitar A lo mejor No solamente el sufrimiento Porque a lo mejor Nosotros vemos Como la vulneración Como un caso muy extremo Pero como usted lo mencionaba No es cuantitativo Cuando hoy en día Ese niño O ese adolescente Que sufrió el primer daño De abandono O el primer daño De alguna vulneración De sus derechos Hubiésemos evitado El largo camino Del sufrimiento El largo camino Del abandono El largo camino Incluso De llegar A un hogar Como Cename O el largo camino De pasar por situaciones O por rehabilitaciones O tan simple Por el largo camino Que hoy en día No tenga que ser Un adulto Con heridas de apego De atrás O sea ¿Por qué nos costó tanto O nos sigue costando tanto En nuestro país Después de 30 años No poder tener un organismo? Pasa algo No están las ideas claras No están las competencias No tenemos el organismo competente ¿Cuál es la respuesta? Bajo su mirada Como investigador Y todo lo que tiene También como estudio Lo que es en la infancia Y la niña Mira yo creo que La verdad que estamos ahora En proceso De algunos pasos Sí hemos dado ¿No? Desde hace unos años Tenemos la Defensoría De los Derechos De la Niña y la Adolescencia Que recién Está en Segundo o tercer año De implementación Que ya es algo Es un paso importante Pero la institucionalidad Todavía no está clara Y el marco normativo Tampoco El por qué Yo tengo mis por qué Si los voy a decir ¿No? Que no tienen por qué Compartirlos Yo creo que Una de las primeras razones Es Todavía la invisibilidad Que tiene la niñez Y la adolescencia En nuestro país Son muy invisibles Y dos En todo este intento De tramitar Una institucionalidad Que es garante De los derechos De toda la niñez Y la adolescencia Que esté bajo Este territorio chileno Lo que acaba sucediendo Y por eso llevamos Más de 30 años Y no hemos conseguido Tener esa norma Es que la niñez Se politiza Y se ideologiza Hay como un enfrentamiento Y yo siempre lo digo La niñez Los derechos de la niñez No son ni de la izquierda Ni de la derecha Ni del centro Este todo Debería ser Uno de los bienes ¿Verdad? O el bien Más valorado ¿No? En este caso De la sociedad Que sea En este caso De la sociedad chilena ¿No? Entonces Esa obsesión De politizar ¿Por qué digo politizar? Porque mire Actualmente Ahora que estamos tramitando Intentando desbloquear Para que en los próximos meses Tengamos por fin Más de 30 años después Esa ley Resulta que el enfrentamiento Está Entre los defensores De la autonomía progresiva De los derechos De la niñez Y la adolescencia Es decir La autonomía progresiva Es el derecho Del niño Ver al niño Como un ciudadano De presente Versus Como si fuera un combate El derecho Y deber preferente De los padres A educar a sus hijos Como si se tuviesen Que enfrentar Esas dos cosas ¿No? Y el tema De autonomía progresiva Se vincula más Con la izquierda Actualmente Iríamos con los partidos De oposición Mientras Que la institución Casi sacrosanta De los padres Es de la derecha Y eso es absurdo Porque son dos instituciones Absolutamente complementarias El rol de los padres El rol de los padres Es fundamental Para garantizar Que el niño Niña Adolescente A medida que va creciendo Vaya ejerciendo derechos Y asumiendo responsabilidades Poquito a poquito ¿De acuerdo? Tenemos ese enfrentamiento Que lo bloquea todo Porque se acaba ideologizando Y politizando a la niñez Y no se ve realmente Desde el enfoque Del niño Y de la niña Sino se ve Del enfoque Del adulto Según la tendencia Política Que tiene ese adulto Y eso Acaba bloqueando La norma Y no acaba saliendo Ni para ti Ni para mí No salen Y así llevamos Más de 30 años Bueno Una prioridad Para debate legislativo Claramente debería ser Y cuando hablamos De estos derechos Y también deberes Pero ¿Qué pasa con los derechos De los niños? Pero ¿Qué pasa con también La gente se pregunta Cuando lamentablemente En algunas oportunidades Hay niños que han caído O tienen algún problema Delectual Y que claramente La ley no puede Tampoco justificar O hacerse cargo De la responsabilidad Que tengan algún tipo De delito ¿Qué pasa en ese caso? ¿Ustedes cómo lo analizan? ¿Cómo lo ven? Porque en muchas oportunidades Hemos hablado de la vulneración De los derechos De los niños Pero también hay deberes Detrás Y ahí yo creo que No solamente Los padres Las familias Sino que el Estado También tiene que tener Un compromiso Y un vínculo con esto Sí, absolutamente Yo ahí Ahí marcaría Una pequeña distinción Entre La persona que comete Un hecho delictivo Por debajo De los 14 años Que no es imputable No se le puede imputar Ningún delito Aunque haya realizado Algo muy grave Por debajo de los 14 años No se le puede imputar Y ahí El problema por ejemplo Por las personas Por debajo de los 14 años Que cometan un hecho delictivo Aquí en Chile No tenemos prácticamente nada Lo digo así de manera muy llana Para que se me entienda El sistema No sabe muy bien Qué hacer con esos Niños y niñas Por debajo de los 14 años Que han cometido Un hecho delictivo No sabe muy bien Qué hacer Cómo intervenir Qué programas aplicar En ese sentido Cómo recuperarlos En algún sentido Y de 14 Hasta los 17 O hasta la mayoría de edad Ahí sí que tenemos Todo el sistema De responsabilidad penal Y RPA Que se dice Responsabilidad penal Adolescente Que ahí hay Distintos Mecanismos Para intervenir En ese caso Para trabajar Con esos niños Niñas Y perdón En este caso Con esos adolescentes Pero la cuestión De fondo Volvemos a lo que Antes tú misma Planteabas Paola Es Qué hay detrás De un niño Niña o adolescente Para que haya llegado A cometer Para que haya llegado Al extremo De cometer un hecho delictivo Qué hay detrás En qué contexto Ha crecido Cómo se ha formado Por qué no hemos llegado Allí antes Por qué no hemos llegado Allí antes A ese contexto Sobre todo Local Municipal ¿Sí? Dime ¿No hemos llegado A tiempo? O sea Uno dice Absolutamente Porque se hace parte Esencialmente Porque yo creo Que no solamente Basta con apoyar Y yo creo Que mucha gente También ha salido A las calles A manifestarse Lamentablemente Esta pandemia Hoy en día Deja cifras alarmantes Y no solo En la vulneración De los niños Incluso Tú hablabas De que Los centros educativos Son la primera Pesquisa De apoyo De ayuda De alimentación De conocer De acoger Los profesores Ahí hacen un rol Fundamental Que sin querer Hacerlos Educan Pero también Contienen Entonces hoy en día Se escapan Los centros De salud También son Donde se pesquisa Claramente Algún tipo De vulneración Hablando De todo tipo De vulneración Porque hoy en día Nosotros la vulneración A lo mejor En este país La tenemos asociada Con algo Con algo grave Algo agravante Pero claramente Puede ser Desde un niño Que no va A sus controles De salud O de control sano Hasta un niño Prohibido De la libertad De ir al colegio Hasta incluso Lamentablemente Algún tipo De maltrato físico Entonces Cuando uno dice Como tú decías La sobreexpución Un niño Que en época De pandemia No está sobreexpuesto A las redes sociales Que se pasa Diez horas al día Delante de las pantallas El tema del sobrepeso El tema Ahí hay claras situaciones También De que se pueden trabajar Pero hay situaciones También de vulnerabilidad Y que luego Eso pasa factura Cuando ese niño Va creciendo Y ahí Ahí está pasando algo Un niño expuesto Con no sé Cinco años Diez horas al día Ahora en época de pandemia Entre computador Televisión Eso le va a dejar Una secuela Seguro No ahora En un mes Dos meses Lo veremos En dos años Vamos a ver Qué va a pasar Y eso está pasando ahora Y nadie está haciendo nada Y fijaros Y con esto No quiero hablar tanto Pero A día de hoy Todavía No hay un permiso De esos que sacamos Por la comisaría virtual Todavía No hay un permiso Más de un año Después de que partimos Con esta historia No hay todavía Un permiso Específico Para que niños Niñas y adolescentes Puedan salir En su comuna Un ratito Por la tarde En un horario Adaptado Para ellos Y ellas Y que se puede sacar Un salvoconducto O algo Exacto Y te acuerdas Isaac Mira ahora que Me voy a salir Un poco de la pauta Pero te acuerdas Que hablando De este De este Pase Que hoy en día Hay de movilidad De personas Que no hemos vacunado Hasta incluso Los niños Quedan ajeno a eso Porque no se han vacunado Las personas Hasta los 18 años Se pueden vacunar Desde los 18 años Niños que no se han vacunado Por ende No van a tener Este pase de movilidad Y si lo llevamos Más atrás Yo recuerdo En algún momento Y me imagino Que tú como padre También Que estaba Este pase Para las ciudades Que tenían Más de dos semanas En cuarentena En comisaría virtual Y que era Si es que no me equivoco El número 14 11 De permisos De comisaría virtual Que los niños Podían salir a jugar 90 minutos Alrededor de su cuadra No salir más allá De ciertos límites E incluso Los niños de 14 años Hacia arriba Lo podían sacar solo Entonces Una vez más Fuera Lo sacaron Me imagino Que no era necesario Entonces me imagino Que muchos papás y mamás O tías O abuelos Si tienen que salir Con sus hijos Si tienen Los sacan A recrearse A la esquina O al parque O a dar una vuelta En bicicleta Porque la verdad Que como tú mencionabas Son generaciones a futuro Que la pandemia Muchas veces No visualizamos También el daño Que a ellos Se les está generando Que esta secuela Que puede dejar Que puede ser muy positiva En muchas áreas Y también en otras áreas Puede ser lamentablemente No muy favorable Yo creo que en esta época Todavía de pandemia De confinamiento Que todavía hay muchas localidades En fase 1 Hay dos grandes colectivos Que son de verdad Yo creo que los verdaderos Superhéroes y superheroínas En primer lugar Todos los profesionales Del ámbito sanitario Por supuesto Y al mismo nivel Nuestros niños, niñas y adolescentes Que están aguantando Con una paciencia La invisibilización absoluta Y cómo no los hemos priorizado En la propia época de pandemia No cuenta Como tú muy bien apuntabas Absolutamente Para nada Ese permiso Mientras hubo fase 1 En Santiago Estuvo Área metropolitana Y cuando al principio La área metropolitana Salió de fase 1 El permiso desapareció Y eso lo importante No solo es por el permiso De comisaría virtual Sino que es un posicionamiento También de las propias políticas De decir Os estamos viendo Os tomamos en consideración Sabemos que estáis ahí Sois ciudadanos también De nuestra sociedad A pesar de que tengáis Menos de 18 años Hay también un caro Más allá del permiso virtual Hay O de la comisaría virtual Hay un posicionamiento también Como un guiño de ojo Como un También estamos por vosotros Y eso es lo que he hecho yo De menos permanentemente Ese estamos por vosotros No existe No existe No lo hay No lo hay No lo hay Ahora Con la Y se lo voy a preguntar Bajo el aspecto legal Bajo la constitución Esta nueva carta Que se va a redactar Reconocer a los niños Como ciudadanos Porque tengo entendido Que no son reconocidos Hasta los 18 años Cuando puedan generar Su ejercicio De sufragio ¿Podría existir Alguna modificación En esta redacción En esta nueva carta Con estos 155 constituyentes Que le den una mirada distinta A la niñez Y a la adolescencia? Esperemos Esperemos que sí ¿No? Pues ahí perderíamos Una oportunidad Más que histórica Entonces ahí Nos estamos Además de yo ser director Del centro de estudios Sobre derechos de la infancia Y la adolescencia En la Universidad de Talca También en Chile Y es una buena iniciativa Desde hace dos años Existe Yo creo que es el único país En toda la región Existe una O constituimos Una red de universidades Por la infancia Que somos Actualmente 20 universidades De todo el país Incluida la Universidad De Magallanes Por tanto también Está representado En este caso Punta Arenas En que estamos ahí Ahora muy presentes En el proceso constituyente Como red de universidades Y lo que estamos Intentando hacer Es generar Un espacio Ya lo tenemos Para que Atención al dato Adolescentes De todo el país En un proyecto Que se llama La Alianza Mi Voz Cuenta Adolescentes De todo el país Estén trabajando También en el texto Constitucional Para nosotros Simplemente La red de universidades Que estamos también Con UNICEF Y la Defensoría De la Niñez Y América Solidaria Para generar Este espacio Para que los adolescentes También trabajen Su propio proceso Constituyente Pero en serio Un proceso constituyente Y sus resultados Poderse los traspasar A los constituyentes Con los que ya tenemos Reuniones Ahora que ya tenemos Los 155 Y muchos de ellos Han mostrado interés Veremos si es real O simplemente es Para quedar bien Pero si es para quedar bien Ahí estaremos Las universidades Para denunciarlo Para que necesariamente Tiene que haber Una lectura Un enfoque Del texto constitucional Con ojos de niñez Y cuidado No me refiero solo A uno, dos, tres artículos Que también Hagan referencia Expresa a la niñez Como ciudadanos Sino Que de manera transversal Toda la constitución Tenga también Una mirada de niñez A eso es a lo que Sería maravilloso Si fuera así Y por último Porque ya estamos A honor al tiempo Isaac Bajo su mirada El Servicio Nacional De Protección Especializada De la Niñez Y de la Adolescencia ¿Va a llegar a cambiar El panorama Que hoy en día También Y conocemos Y el disgusto Que hay Y la falta de aprobación Hacia el Sename? Yo voy a ser muy sincero Y además La directora nacional Del propio servicio El nuevo servicio Que le han llamado Mejor Niñez Lo sabe Porque se lo dije En una reunión La semana pasada En público Así que no No escondo nada Creo que sin ley De garantías Que es esta ley Que se está tramitando Que todavía no Ha finalizado su trámite Sin ley de garantías El nuevo Sename Para entendernos O el servicio Mejor Niñez Nace Y perdón la expresión Algo mejorará Pero nace Absolutamente Con julio Necesitamos Toda la nueva Institucionalidad Confiar en los órganos Municipales Una protección Administrativa No solo judicializada Y con eso Lograremos cambiar En cierta medida Lo que está pasando Actualmente En el Sename Sin eso Yo creo que sí Mejoraremos Pero será una pena Que el servicio Mejor Niñez O el nuevo servicio Mejor Niñez Nazca como Como un poco No funcionando Al 100% Sino simplemente Al 50% Así que esperemos Que en los próximos meses Se apueste también Por parte del Ejecutivo A sacar la ley De garantías Que vendría a ser Como este código De la Niñez Que complementa Al servicio Mejor Niñez Si no Creo que Nos van a frustrar Muchas expectativas Queremos agradecer Isaac Este contacto Desde Talca También agradecer Hace 7 años Que estás en esta Hermosa tierra En este país Que ya Donde tú lo mencionabas Incluso tus raíces Están acá por tu hijo Y donde traes Tu conocimiento Y no solamente Por tus niños A lo mejor de tu país Sino que por los niños De nuestros niños chilenos Que yo creo que es muy bueno Hablar con especialistas Como tú mencionabas Hace falta especialistas En esta área Y en especial cuando hablamos De niños tan pequeños O incluso adolescentes Que han tenido que pasar Por diferentes caminos De su vida A su corta edad Y donde yo creo Que el conocimiento De especialistas Claramente puede cambiar El camino de ellos Así que muchas gracias Por este contacto Gracias a la Universidad De Talca Le enviamos un abrazo Muy caluroso Porque la verdad Desde este frío Magallanes Que el día de hoy Ya con nevadas Se los hacemos sentir Porque siempre hay Una colaboración Con nosotros Muchas gracias Isaac Que estén muy bien Un gusto Buenas noches Un placer Un placer Muchas gracias Conversando Con el director De centro de estudios Sobre los derechos De la infancia Y la adolescencia Se dio De la Universidad De Talca Que bueno Y que importante Es trabajar De forma colaborativa Nosotros con la Universidad De Talca Como siempre Muy gentiles Ellos nos entregan Sus especialistas Sus doctorados Y obviamente Para que usted Conozca de que se trata Así es como Desde la Universidad De Magallanes También con la Universidad De Talca Ahí nos mencionaba Isaac que están trabajando Para los derechos De la infancia Y recoger la mirada Y las necesidades Que ellas también Tienen en pauta Trabajar Nos vamos Nos despedimos Muchas gracias A todos ustedes Por estar en nuestra sintonía Nos volvemos a encontrar En su próximo Retruco Que estén muy bien Pingüino Multimedia Con el auspicio de Colegio Particular Novelius Lealtad Nobleza Sabiduría Comercial Termo Austral Fábrica de Ventanas Supermercado Rofil El más económico De la ciudad Presentó Retruco 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 Retruco